Para nosotros es una alegría poder participar de Agroactiva donde tantas personas ligadas a la actividad de producción agropecuaria, pero también de producción de tecnología para mejorar nuestro servicio productivo, nuestro servicio de integración con el mundo. Desde la producción agropecuaria se reúnen en un lugar y estamos en un pabellón en que este año por primera vez se ha invitado a las universidades y también a las embajadas a aprovechar este lugar que ha sido históricamente de encuentro entre los productores que quieren mejorar sus herramientas de producción. También se ha buscado acá que las universidades mostremos que hace falta capacitación para poder incorporar esa tecnología o a la capacitación que uno ya tiene, porque se sabe mucho en el campo, se la puede actualizar con las nuevas tecnologías. Y qué bueno que nos tengan a la universidad cercana al mundo de la producción. Yo estoy muy contento de haber sido invitado aquí y haber podido también como universidad ayudar a hacer puentes, no solo entre los productores, sino puentes también con los nuevos mercados que se quieren abrir, con las nuevas posibilidades que los argentinos nos podemos dar. La formación de personas es clave y es la formación continua. Esa ha sido la intención de la universidad en esta agroactiva, de venir a acompañar. Está presente la Escuela de Negocios, está presente la Facultad de Ciencias Agropecuarias con sus carreras de grado, de posgrado y también está presente lo que llamamos formación continua que ofrece cursos y demás. La idea es poder compartir, poder interrelacionarse con otras universidades y con el sector productivo. Estos espacios creo que son ideales para eso, para compartir, para ver qué se está haciendo, surgen ideas, encuentros, personas, un excelente momento de reunirse. Nosotros ya hace años que venimos participando de distintas exposiciones con nuestros animales, nuestras razas San Ignacio. La idea es que, bueno, también para los alumnos es un lindo espacio porque ellos se sienten útiles y partícipes activos de estas muestras. Entonces para ellos es como la frutilla del postre, como el colorario de un trabajo en donde ellos han ido preparando los animales, han ido trabajando, lo han ido ver crecer. Y bueno, entonces para ellos es muy interesante también participar en estas muestras. ¡Gracias!